¿Qué es el alimento de carcinógenos? No podemos decir que haya elementos específicos carcinógenos, pero sí que ya las investigaciones nos van orientando un poco a qué alimentos son recomendables para tener una vida saludable y una cierta prevención sobre todo a ciertos cánceres. Está demostrada la relación del tabaco con el cáncer de pulmón y el de la vejiga, que es menos conocido. En cuanto a la alimentación, hay determinados alimentos, frutas y verduras, que son muy recomendables y que debemos tomar en cantidad considerable todos los días porque tienen unas vitaminas que van a ayudar a que nuestro cuerpo funcione bien. Unos antioxidantes que también van a hacer que nuestro cuerpo funcione bien y no sufra alguna alteración celular. Y luego nos aportan mucha cantidad de fibra que va a hacer también que nuestro intestino funcione con regularidad y funcione perfectamente, evitando que se acumulen los productos en nuestro intestino y en nuestro cuerpo y podamos absorber sustancias que puedan ser nocivas. En cuanto al cáncer de colon, por ejemplo, que puede ser el que está más relacionado con la alimentación, hay una determinada familia de alimentos, como son las coles, que son específicamente indicados para la prevención. Hay ciertos estudios que ya indican que toda la familia de las coles, los repollos, las coles de Bruselas y todo ese tipo de alimentos son recomendables para ellos. ¡Suscríbete al canal!